¿Por qué no vienes por aquí? ¡Oh, este circo! Bienvenidos todos Ya pasando y únanse al circo Hay mucho que ver y hacer que tú ya has visto antes Todo el mundo es bienvenido al circo ¡Prepárate para mi gran show! ¡Oh, los guayasos! Todo es asombroso en el circo ¡Estupendo, extraordinario, sin igual! ¡No más y caballeros! ¡El baile de las cebras! ¡Y el león se acabe! ¡Es nuestro turno! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Todo el mundo bienvenido al circo! ¡No me cuesta, un león! ¡Ya comienzan al cuerpo! ¡Me cuesta, un león se acabe! ¡No me cuesta! ¡Vamos, bueno! ¡Oh, pero qué maravilloso!